Vamos a cerrar la primera parte No se preocupe porque hemos programado las mejores canciones para ustedes Vamos a irnos al norte porque el norte también es Perú Vamos a ir a Piura, a Trujillo y a Chiclayo Donde nace el tondero Otro tema de mi inspiración, el tondero Donde nace el tondero Aseguran los ciudadanos Donde nace el tondero 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 Tenemos un...